Y bueno, en este contexto y situación hemos tratado siempre de mantener un equilibrio, tratando de no generar tampoco diferencias mayores entre ambos grupos, porque entendíamos que todos están defendiendo la universidad pública de alguna manera, todos están pretendiendo una universidad abierta, una universidad que esté activa. Y bueno, en esas condiciones fuimos trabajando. El día sábado, durante todo el día, estuvimos manteniendo algún grado de comunicación con Esteban Biuk. Y bueno, una vez que ellos culminaron con la asamblea, donde se define por la propia asamblea levantar la toma, bueno, a partir de allí comenzamos a trabajar en ponernos de acuerdo en qué momento asistir para hacernos cargo y retomar la universidad, ¿no? ¡Suscríbete al canal!